Ante un mar de pueblo en la Plaza San Blas de Chichigalpa, se lleva a efecto el traspaso de gobierno local, en medio del derroche de amor y cultura, en esta bella ciudad también llamada la Princesa del Occidente, asumiendo por un nuevo periodo de ilicio, el compañero Víctor Sevilla, su vicealcalde y un consejo municipal con mayor número de miembros, quienes tendrán la tarea de cumplir la voluntad del pueblo. Ha hecho bastante progreso para Chichigalpa, y ojalá que también siga así este año. Esperamos que todo siga cumpliendo, así como se ha ido haciendo en todo este periodo que pasó, todo se cumplió a como queríamos nosotros los chichigalpinos, que se viera la ciudad más atractiva, más agradable. El acto cívico marcó la pauta de nuevos retos a mejorar y ampliar los proyectos ya desarrollados en este municipio urbano y rural, tal es el caso de la construcción del hospital de la ciudad y el proyecto de agua potable para el barrio Candelaria, gracias al apoyo del gobierno sandinista que iría el comandante Daniel Ortega, al igual que los diferentes programas sociales que han mejorado la calidad de vida a miles de hermanos nicaragüenses, sin distingue de colores políticos ni creos religiosos. Soy un habitante del reparto Candelaria donde hemos sufrido bastante sed por la falta de agua, y con la hecha de ese pozo pues muy agradecida porque sin él no se pudo, primeramente por Dios y sin él pues no hubiéramos podido hacer ningún avance más sobre ese reparto, y todos los beneficios que han llegado a ese reparto. Chichigalpa continúa por la senda del cambio y la visión de un mejor futuro, por la gracia de Dios basados en la confianza firma y segura de una Nicaragua más cristiana, socialista y solidaria que trabaja por la alegría de vivir en paz. Nos va a caracterizar la disposición, la solidaridad, el ánimo, el buen servicio, la calidad en nuestro trabajo y sobre todo la gran presencia junto a la comunidad. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.